No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy así. A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. A nadie más podrás quererme por mí, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Dime por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós queréndonos así. Oh, mi amor, mi vida. Yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Oh, te quiero ver. Oh, contigo estar, le ruego adiós. No te olvidaré. Lo sé, lo sé, sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. Como yo lo haré por siempre. Oh, mi amor, mi vida. Me muero, sufro si no estás. Oh, no, eso le va. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Hoy, a ti te amaré. Si, por siempre así, le pido a Dios que vuelvas. Amén. Amén.